Este año es un trampantojo, hemos querido hacer un pinchito divertido y jugar un poco con el efecto óptico. En este caso no lleva nada de verdura, bueno, jugamos un poquito con la cebolla que lleva dentro y es un trampantojo que simula ser un tomate y es queso filadelfia, codorniz escabechada, cebolla deshidratada y cebolla caramelizada. Para conseguir la homogeneidad de la forma del tomate, lo que hacemos es emulsionar el escabeche del codorniz, hacemos una mayonesa y luego lo mezclamos con el queso, queda homogéneo, lo metemos en un papel film, le damos vueltas y dejamos la forma del tomate. Lo congelamos, una vez congelado se le pincha un palito y se mete en una gelatina vegetal con un colorante rojo. Entonces, una vez que ya lo tenemos, damos vueltas, le damos dos o tres capas para que se nos quede como una esferificación, lo de dentro queda líquido, cuando se rompe, pues al descogerarse queda ya muy cremosito y se va a suelo. Entonces, cuando partimos con el tenedor, la gracia de parecer un tomate y resulta que no lleva absolutamente nada de tomate. A ver si os gusta, probadlo, os invito a uno y así lo probáis.